Bendito seas, Espíritu Santo, maravilloso y omnipotente, porque tienes para mí un nuevo día. Gracias porque me puedo despertar gozando de salud junto a ti. Gracias porque le concedes a mi familia la dicha de despertarse con bien y poder disfrutar de un día lleno de muchas alegrías. Que mi corazón guarde siempre un mensaje de amor y que mi vida pueda reflejar tu gracia y tu bondad. Quédate a mi lado en el camino que pueda emprender y cuida los destinos a los que tenga que llegar. Quiero conseguir superar las pruebas, colocando todo de mi parte y dejándote la voluntad a ti. Espíritu Santo, ayúdame a tener mucha más humildad para poder reconocer mis errores, para aceptar que me puedo equivocar y puedo hacer sentir mal a mis hermanos. Ayúdame a perdonar a no guardar resentimiento ni recelo, pues mi corazón puede cargarse de sentimientos negativos y eso no ayuda a edificar mi alma. Quiero vivir una mañana con un corazón renovado, con mi alma limpia y con ganas de servir a los demás. Amén.